Hola, ¿qué tal? Teleparciosos, teleparciosas, ¿cómo estamos? Donde vamos a les hablar, aquí hubieron los juegos en este su canal de fútbol. Teleparciosos y teleparciosas, en esta ocasión les traigo el once ideal de la Liga Betplay desde mi opinión y para organizarlo tendremos una 4-3-3, así que bueno, sin más preámbulos, ¡comenzamos! Y arrancamos en portería hablando de Atlético Nacional y es que Kevin Mier tuvo un campañón espectacular. En la Liga Revenera, desde su llegada, le dio la titularidad y sin duda alguna, esa confianza fue respondida a cabalidad. Un jugador que fue vital en la fase de todos contra todos, luego en los cuadrangulares fue figura y en la gran final, en el partido de vuelta, es quien le da el 90% de la estrella en el estadio de Ibagué al verde. En la lateral por derecha nos encontramos a Gerson Candelo, el jugador de Atlético Nacional. Tuvo un inicio irregular en la campaña, sin embargo, su fase de cuadrangulares siendo muy férrea en defensa y su final de ida en el estadio Atanasio Girardot con ese gol antológico desde 60 metros, sin duda alguna, le ayudaron demasiado a hacerse con un hombre en este once ideal. En la línea defensiva nos encontramos en los centrales por derecha al señor José Moya del Deporte Estolima. La saga defensiva del conjunto Pijao fue lo mejor que elaboró Hernán Torres desde mi perspectiva y sin duda alguna, el líder de esta fue José Moya, quien con 29 años tenía un rumbo bastante irregular en su carrera y tras llegar al conjunto de Ibagué, sin duda alguna, tuvo nuevamente una oportunidad y la aprovechó totalmente, no solo siendo vital en Liga, sino también en Copa Libertadores. Y en el sector izquierdo nos encontramos al capitán del Deportivo Independiente de Medellín, nada más y nada menos que el señor Andrés Cadavid. El veterano defensor tuvo una excelente campaña, no solo aportando su férrea defensa, su gran liderazgo, sino también algunos goles para el conjunto de Julio Abelino Comesaña, que por supuesto lo llevaron nuevamente a la fase de cuadrangulares, tras cinco temporadas sin estar allí. Y en la lateral por izquierda nos encontramos al señor Junior Hernández del Deportes Tolima. La saga defensiva del Tolima, como lo dije con Moya, fue lo mejor y seguramente este invento de Hernán Torres no solamente fue valioso para el conjunto Pijao, sino también para la carrera de este jugador. Sin duda alguna, un hombre muy rápido, con buena marca y adicionalmente con varios aportes en asistencias. El pivote de nuestro equipo será nada más y nada menos que Adrián Arregui del Deportivo Independiente de Medellín. El poderoso tuvo una muy buena campaña, Casito se metió a la final y sin duda alguna, su centro del campo estuvo cimentado en un excelente Arregui, que tuvo una muy buena campaña, muy regular, jugando la mayoría de los partidos y adicionalmente aportando algunos goles. Nuestro mediocampista Vox2Vox no es otro que el señor Sebastián Gómez. Es temporada un espectacular del jugador de Atlético Nacional, que recibió toda la confianza desde procesos anteriores por parte de sus entrenadores, pero el arriero Herrera lo supo explotar al 100% y sin duda alguna es un jugador que tiene proyección de Selección Colombia. Altísimo el nivel que manifestó y teleparciosos, teleparciosos, la verdad es que para mí fue otro de los clave de Atlético Nacional en la estrella 17. Si han llegado hasta acá es porque les está gustando el contenido, ya saben que un like se les agradece enormemente, lo saben, su suscripción aún más. Por supuesto, quedamos rumbo por esos 2.000 primeros suscriptores y en la caja de comentarios todas sus opiniones se les agradecen infinitamente. Continuamos hablando de nuestro mediocampista ofensivo que no es otro que Shermanator, Sherman Cárdenas, el jugador del Atlético Bucaramanga que volvió a tener un campañón con el equipo Leopardo. Este jugador es como el vino, entre más añejo juega mejor y por supuesto grandísimas aportaciones a nivel ofensivo y es que teniendo un compañero como Dairo Moreno la verdad es que no tuvo oportunidades para desaprovechar en derrochar asistencias. En el extremo por izquierda nos encontramos al joven, a la joya de millonarios, el señor Daniel Ruiz, un jugadorazo, muchísima clase, excelente regate, muy buen desborde, vuelvelo a casi cualquier defensa de nuestro fútbol y adicionalmente es un jugador con bastante gol. Ahora bien, teleparseos, teleparseas, a pesar de que millonarios no haya llegado hasta la gran final que era el gran objetivo, sí que tienen este jugador un bastión durante muchos años si es que no lo venden dentro de poco. En el extremo por derecha nos encontramos al señor Anderson Plata del Deportes Tolima. Sin duda alguna, este jugador ha sido el que más ha sido pulido por Hernán Torres. Sabemos que ha tenido muchísimos problemas de definición a lo largo de su carrera y sin embargo en esta temporada es el goleador del Tolima con seis tantos y adicionalmente en Copa Libertadores ha sido la figura ofensiva. Esto también, teleparseos, teleparseas, tenemos que tener en cuenta que anotó en la final, por supuesto es un jugador que siempre está y que a pesar de su lesión en el partido de ida en el Atanasio aportó bastante a una campaña casi antológica del conjunto pijao. Y en la delantera, teleparseos, teleparseas, para cerrar nuestro once. ¡Que suene, que suene! ¡Dairo Moreno! ¡Dairo Moreno! ¡Hay goles para los nenes y hay goles para las nenas! ¡Dairo Moreno! Nos encontramos, claro que sí, a Dairo Moreno, el jugador del Atlético Bucaramanga, oriundo de Chicoral, que sin duda alguna ha tenido una campaña espectacular y es que esos 36 años no han pasado en vano. Sabemos que es un jugador con muchísimo show, con mucha farándula detrás. Lastimosamente, algunos entrenadores, Osorio, le dieron la espalda en su momento, pero en este Bucaramanga, sobre todo acompañado de un Sherman, como lo veníamos diciendo, brutal, estuvo sin duda alguna sensacional y con 13 goles se lleva por séptima vez el trofeo de máximo artillero de nuestra liga y con esto se convierte en el jugador que más veces ha recibido este reconocimiento. Y cerramos, teleparseos, teleparseas, nuestro once ideal, por supuesto con un entrenador, porque hay que poner a estos hombres en el terreno de juego y como es una 4-3-3, traemos al máximo exponente de esta en esta campaña, que es nada más y nada menos que el profesor Hernán Torres, subcampeón, tuvo una final de ida muy desacertada, sin embargo, el resto del campeonato fue muy bien dirigido y adicionalmente es un técnico que potencia muchas veces a jugadores que no están en su mejor momento y esta campaña fue una grandísima muestra de ello. Para cerrar, teleparseos, teleparseas, en estos instantes les estará apareciendo el once ideal con una mención honorífica por cada posición. Si les ha gustado este video, un like se les agradece enormemente, su suscripción aún más, ya saben que tenemos una meta muy importante y si este video tiene un apoyo bastante grande, traeremos también el once de decepciones, el once de los peores jugadores y el once de las revelaciones. Así que bueno, también en la caja de comentarios déjenme todas sus opiniones y bueno, no siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparseos y teleparseas.